Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Regresa preolímpico de Concacaf a Guadalajara. Alcanza valor récord fútbol europeo. Lidera MLB en ingresos por venta de licencias. Lanza Nike sistema de venta de calzado por suscripción. NBA aterriza en Disney World. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Tras 15 años de ausencia, con cuatro ciclos preolímpicos disputándose en Estados Unidos, la selección mexicana recibirá en su territorio a los siete países que intentarán ganar su pase para Tokio 2022. El anuncio oficial se estará dando esta misma semana, mientras el formato del clasificatorio continúa siendo detallado por miembros de la Concacaf y la Federación Mexicana de Fútbol. Aunque se sabe, será disputado en marzo del 2020, teniendo como sede los estadios Acron y Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití se enfrentarán en busca de los dos boletos directos y un repechaje que les permita viajar al país asiático para la justa olímpica. El preolímpico se disputará con escuadra Sub-23 y coincidirá con la fecha FIFA de marzo, permitiendo así que los clubes no tengan problemas para prestar a sus jugadores. La industria del fútbol en el viejo continente sigue marcando la pauta a todo el mundo, impulsando su valor monetario a través de las sólidas estructuras de sus ligas. Según el análisis realizado por el Sports Business Group de Deloitte en su revisión anual de las finanzas del fútbol, el balompié de Europa creció para alcanzar una cotización de 26.7 mil millones de dólares. La clave del alza proviene de sus cinco grandes ligas, que en conjunto alcanzaron un aumento del 6% durante el ciclo 2017-2018 con respecto al año anterior. La realización de la Copa del Mundo 2018 en Rusia también fue un factor para que los europeos tasaran mejor su producto. Liderando el mercado de la zona, se encuentra la prestigiosa Premier League, misma que generó su propio récord en ingresos con 6.4 mil millones de dólares. Un incremento cercano a los 80 millones de dólares fue logrado gracias a la participación de cinco de sus equipos en la UEFA Champions League, quienes alcanzaron al menos la fase de eliminatorias. Detrás de los ingleses, la Bundesliga alemana logró establecerse como la segunda con mayor entrada de capital, impulsada por el arranque de nuevos contratos de derechos de transmisión, superando a la Liga de España, que se quedó con el tercer puesto del continente. Y del otro lado del globo, una de las ligas más exitosas en Estados Unidos y el mundo, la Major League Baseball, se posicionó como la que más ingresos genera por concepto de su venta de licencias y mercancía con su imagen. De acuerdo con el ranking publicado en el informe anual de License Global, la MLB se colocó por encima de otras entidades deportivas, como la NBA, NHL y NFL, alcanzando una cifra de 5.500 millones de dólares por ventas de retail. Además de mantenerse como la organización deportiva más exitosa en este rubro, se posicionó en el décimo lugar global de la lista, compitiendo con empresas de otros tipos de mercado. Dicho ranking es encabezado por The Walt Disney Company, con una ganancia de 54.700 millones de dólares. Mientras, otras organizaciones deportivas como NFL, NBA, el Emporio de la Lucha Libre WWE y el PGA Tour de Golf aparecen también dentro del ranking. La manera en la que recibes el periódico o una revista en la puerta de tu domicilio será adoptada por la compañía de artículos deportivos Nike para ofrecer calzado para niños. El gigante deportivo estadounidense, con sede en Oregon, anunció el lanzamiento de Nike Adventure Club, un sistema de suscripciones que permitirá a sus usuarios obtener 4, 6 o 12 pares de tenis por mes en sus domicilios, con precios que varían de los 20 a los 50 dólares mensuales. Además de la comodidad de recibir el producto en casa, la iniciativa permitirá a comunidades rurales tener acceso a estos artículos en zonas alejadas de tiendas físicas que los distribuyan. Como parte del objetivo de lanzamiento de este nuevo proyecto, Nike pretende evolucionarlo y en un futuro ofrecer calzado para adultos, enfocándose en los corredores, mismos que suelen tener una rotación constante en su calzado y para quienes puede resultar muy atractivo este sistema. La National Basketball Association formará parte de la mágica experiencia del mundo de Mickey Mouse gracias a la apertura de su nueva zona de entretenimiento en uno de los resorts de Disney en Orlando, Florida. La atracción fue inaugurada con la presencia de jugadores de la liga, así como el comisionado Adam Silver y Bob Iger, CEO de Disney. Con el objetivo de crear una experiencia única, en la que el aficionado se sienta parte de un juego oficial de la NBA, la liga ha instalado este espacio familiar que pretende recibir a aficionados de todas las edades y hacerlos parte de una atmósfera interactiva. Denominado como NBA Experience, este proyecto ofrece 13 actividades distintas, tales como un concurso de clavadas, juegos de dribles, tiros e incluso la experiencia de vivir el draft como jugador. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.